La dinámica del proyecto establece que las administraciones locales aportan un monto de dinero para la educación de los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que quieren continuar con sus estudios y el ICTEX financia el porcentaje restante. La idea es que los recursos que aporte el ente territorial son unos recursos para formar profesionales, técnicos o tecnólogos en donde se les da los primeros semestres con cargo a ese capital del ente territorial que serían condonables y luego entra al ICTEX a hacer el proceso de otorgar crédito para los siguientes semestres. Aquel estudiante que termina toda la carrera tiene condonable el crédito correspondiente, o sea sería una formación gratuita. Lo único que se le pide es que tenga el rendimiento aceptable para que se promocione semestre a semestre. El propósito, tener profesionales que se capaciten y ejerzan en la región a través de diferentes programas de apoyo a la educación. Es un complemento a ser pilo paga. Ser pilo paga es un buen programa, pero de todas formas discrimina a la población. Aquellos estudiantes que son muy buenos, pero que no llegan a tener el puntaje exigido en ser pilo paga, tendrían acceso a este programa teniendo en cuenta la consideración especial de que sus colegios no tienen exactamente el mismo nivel que tiene el Colegio de la Ciudad. Por eso somos partidarios de apoyar ese programa y de beneficiar a muchísimos estudiantes. El compromiso es que a finales de este mes la Administración local entregue el dato de los recursos que aportaría al programa y se ajusten a las disposiciones del ICTEX para darle viabilidad.